Salve de Vegas Y ahora pasas el tiempo, pensada no me llega Te fuiste sola, y quieres volver La fruto de informarte que si no puede ser Me pediste todo, te di mi pie Ahora estoy en otra, no tienes que entender Te fuiste sola, no tienes que entender Como un negro en el canto de algodón Que le canta a su chica, pero te canta a vos No te pido perdón, no te pido volver Que tengas buena vida, y que te vas a leer Ha! Ya! 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 Gracias por ver el video